hola chicas chicas como están porque como están en este nuevo vídeo espérame tengo la manzana la patata así que comen patata mira lo que vi no porque la roja se despinta mucho bueno chicos ya es 10 que hay un arbolito no se que pierda no se queman estas cosas no se queman la blusa roja se despinta mucho y seguimos con el vídeo chicos chiquiups 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 excuse me y espero que lleguemos a los no se cuantos likes unos veinticinco mil likes porfis si me ama papá no chicos chicas me voy a poner una armadura que estoy todo desnudo no me vean no estoy diciendo chicos que no me vean y lo primero que es chicos no 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 chicos espérenme tantito voy a hacer un corte y después besos hay que llegar a la meta de 55 mil likes y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita chiquiups miren como se arregla mi espi chiqui chiqui lleguemos a los likes ay no quería hacerlo lleguemos a los likes lleguemos a los likes recuerden mañana creo que no se si mañana chicos vaya a hacer un directo si como escucharon un directo quien sabe quien sabe quien sabe quien sabe si vaya a hacer un directo quien sabe quien sabe quien sabe voten ponganme en los comentarios y voten si quieren que si pongo un directo mañana que les parece chicos experiencia para todos experiencia experiencia para todos experiencia para todos si asi como escuchan experiencia para todos y vamos a un corte y y y y y